Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Sin ninguna duda. Y yo diría que además es clave en el desempeño de cualquier empresario, de cualquier emprendedor, en el proceso fundamentalmente de alcanzar objetivos importantes. Y precisamente en el día de hoy, no vamos a poder estar allí, pero de alguna manera nos queríamos adelantar y además invitarlo a usted si tiene tiempo de llegar hasta el downtown de Miami. Ahí en las instalaciones del consulado argentino, en la avenida Brickell, va a haber un importante encuentro con Juan Luqui. Él es un especialista en el arte de negociar. Todo lo que tenga que ver con esa función tan importante que es llegar a un acuerdo cuando las circunstancias son difíciles y cuando también depende mucho el éxito de nuestro negocio. Y saber negociar, conocer esas reglas fundamentales es imprescindible. Los saludamos a Juan Luqui, a quien sorprendimos ya montado su carro rumbo precisamente a las instalaciones del consulado argentino. Juan, bienvenido. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Un gusto, lo mismo digo. Un placer realmente. Un argentino que nos venga a dar señales y datos claves para poder tener éxito en cada uno de los hechos que nos tocan vivir. Porque todo es producto o resultado de una negociación, ¿verdad o no? Sí, así es. Cualquier persona, por ejemplo, nosotros ahora estamos negociando de alguna manera para que salga una buena nota. O cualquier persona que habla con otra generalmente tiende a negociar, aunque no lo sepa, que lo está haciendo. Y nosotros tratamos de descubrir las habilidades que tiene cada uno para eso y poder ayudarlos a mejorar sus hábitos de negociación en cualquier ámbito que sea. Esta no es una práctica que se dirija a empresarios ni a gerentes. Entonces, esto es para Realtor, para personas que venden, para personas que compran. Que conviven. Que conviven. La convivencia con otro siempre tiene que pasar por el arte de la negociación, ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo cinco hijos y te digo que he tenido que estudiar este tema para poder llegar a acuerdos razonables desde mis hijos hasta mi esposa. Y bueno, un montón de personas con las cuales uno interactúa todos los días, ¿no? Bien. Juan, vamos a negociar un poco tú y yo. Y aquí en beneficio de nuestros oyentes, nuestros seguidores que de alguna manera puedan aprovechar en unos minutos algunas técnicas que nos puedas transmitir precisamente para actuar en el día a día. Tenemos que tener cuatro o cinco técnicas, imagino, para llevarnos bien con el que nos lleva en el taxi, con el que nos atiende cuando llegamos a la compañía. Bueno, cuando viene un cliente o cuando vienen a cobrar o cuando necesitamos algo. Algunas son las básicas. ¿Cuáles son? Mirá, lo primero que yo te diría como básico es saber qué tipo de negociadores somos. Hay varios tipos de negociadores. Está el negociador competitivo, que es aquel que le importa ganar a toda costa. Está el negociador blando, que es aquel al que dice todo que sí. Después está el negociador colaborativo, que es el que intenta traer nuevas alternativas a la mesa de negociación para poder generar riqueza. Y de acuerdo a esos estilos, que son los básicos, nosotros podemos autodiagnosticarnos, saber quiénes somos y también reconocer en otros qué estilos son y cómo negociar con esos estilos también. Porque no es lo mismo negociar con una persona con características blandas que con un competitivo al cual deberíamos tratar de mover o sacar de la negociación o evitar que nos agreda a través de técnicas muy sencillas. En definitiva, hay que tratar de conocernos primero nosotros. Nosotros tenemos un método de autoevaluación, unas 20 preguntas que en forma matemática te van a decir qué tipo de negociador sos. Y luego, una vez que uno se conoce como negociador, puede recorrer el camino con otro negociador. Bueno, nuestras capacitaciones tienen una característica muy importante, que no son charlas académicas largas y extensas, sino que luego de 5 o 10 minutos de teoría, nosotros pasamos a la práctica enseguida. Y le damos a nuestros participantes casos para que ellos puedan negociar. Entonces dividimos grupo A, grupo B, dos o tres personas de cada lado y los ponemos con una consigna secreta, uno se la damos a cada uno. Y después los juntamos en una mesa de negociación para que ellos ya pongan en práctica lo que acaban de escuchar y puedan empezar a negociar y manejar sus herramientas. Claro. Y negociar no es una mala palabra. Negociar es una palabra que acerca a las personas porque cada una respeta al otro y fundamentalmente, primero que nada, conociendo algunos aspectos claves de con quién me voy a encontrar, ¿verdad? Claro. Es muy importante en negociaciones complejas, sobre todo a nivel de empresas o a nivel cuando se maneja mucho dinero, tratar de tener información previa. La información en negociación se llama poder. Quien más información tenga, más poder va a tener en la mesa de negociación. Conocer los intereses de la otra persona, por ejemplo, aquel que sabe uno, yo sé, por ejemplo, que la otra persona está limitada en el tiempo para tomar una decisión, yo sé hasta dónde puedo llegar, yo sé, tengo información acerca de qué precio puede pagar. En definitiva, hay un montón de elementos previos a la negociación que hacen que uno vaya mejor armado. Claro. Ahora, Juan, me imagino que el momento del éxito o el fracaso es el cierre de la negociación. ¿Para eso hay alguna táctica, hay alguna estrategia, digamos, que pueda servir generalmente para cualquier oportunidad? Depende de la negociación. Hay negociaciones de un solo tiro, que se llama, donde uno va a negociar, por ejemplo, la compra de un auto y realmente no le interesa mantener una relación en el tiempo con el vendedor. Entonces, son relaciones que se dan mano a mano rápidamente. Ahora, cuando uno quiere tener una negociación que se extiende en el tiempo, debe trabajar en lo que son los acuerdos perdurables, porque no tiene sentido cerrar una negociación si uno sabe que va a tener que reabrirla o renegociar esos términos en el futuro. Entonces, según cómo venga la negociación, se puede cerrar en forma abrupta o también la negociación da pausas para poder dilatarla en el tiempo y poder negociar en otro momento. También tiene mucha influencia, aunque te parezca mentira, el ámbito donde uno negocia, los colores de la ropa, las formas de hablar con las manos, el tono de voz. Hay un montón de detalles que hacen tan apasionante esta profesión. Ahora, estamos hablando con Juan Luqui. Él es abogado. Y como abogado, Juan, ¿te dio resultado estar, digamos, conociendo las reglas de la negociación? Mirá, cuando yo conocí la negociación, allá hace unos 6, 7 años, cuando hice el posgrado de negociación de la Universidad Católica Argentina, llegué y había alrededor de 40 personas en el posgrado que duró un año aproximadamente. Y me llamó la atención que no había abogados. Yo era el único abogado que había en el curso. Entonces indagué a ver por qué no había abogados. Y el director del curso, Carlos Murro, con mucho criterio, me dijo, porque los abogados saben todo. ¿Qué le vamos a venir a enseñar a un abogado? No se anotan los abogados. Y bueno, mi sorpresa fue enorme. Cuando terminé el curso, yo no te puedo explicar las ventajas que yo tuve en el ámbito de trabajo mío, porque en la Argentina el trabajo en tribunales es muy arduo y muy pesado. Entonces las mesas de negociaciones que se forman en forma previa son muy ricas y pueden conseguir muchos buenos resultados. O sea que el curso que yo tomé me dio una herramienta de una ventaja enorme frente a mis competidores abogados que, bueno, creía que se las habían todas. Bueno, interesantísimo lo que nos contás. La última, Juan. Sé que te tenés que ir para llegar a las... ¿A qué hora comienza el curso? ¿A las 5? A las 17 horas en el consulado, a las 5. A las 5 de la tarde. Bien. Vamos a ver la dirección. ¿Tienes a mano la dirección del consulado? 1.100 Brickle Suite 900. Eso es gratis, ¿verdad? Absolutamente gratis y, bueno, va a haber también algo para tomar y comer. Perfecto. Bueno, si alguien está a tiempo, está mirando esta nota y puede ya acercarse hasta el consulado argentino, ahí tienen un gran momento para compartir. Va a haber, sí, va a haber... Inclusive van a conocer a otras personas, pues ya hay anotadas unas 40 personas. Interesantísimo. Va a ser un buen momento para intercambiar información con otros colegas y un lindo momento. Bien. Juan, me imagino que tampoco esta será la única oportunidad que des un curso de esta naturaleza, que les reitero a la gente que nos está escuchando, para que nadie dude, es absolutamente gratis. O sea, puede concurrir con total libertad. Esto es para que realmente uno pueda acceder a un tema que no siempre está al alcance de la mano. Y en este caso, Juan Luqui, y también tu socio, va a participar en el tema. Claro, Carlos Murro. Vamos a dar la conferencia y la charla juntos. Además, no va a ser una charla, sino vamos a hacer ejercicio de negociación. Va a ser muy interesante. Realmente durará una hora y media, más o menos. No va a durar más de dos horas. Bien, para los que no puedan llegar hoy, le prometemos que en algún momento lo mantenemos informado que va a haber otra. Juan, te agradecemos infinitamente estos minutos. Te deseamos éxito en la reunión. Gracias, Agustín. Y esperemos que podamos repetir para la próxima convocatoria. O te puedo ir a visitar la próxima a tu canal. Pero sí, señor. Y te felicito por el autito. ¿Qué auto es? Un Mazda. No, no, no todo. Bueno, muy bien. Gracias, Juan. Muy amable. Gracias, Agustín. Muchas gracias por tu atención. Hasta cualquier momento. Juan Luqui, él es abogado, negociador. Y bueno, nos acompañaba contándonos de esta importante propuesta de compartir con estos especialistas, Juan Luqui y Carlos Murro, que nos pueden dar esas herramientas tan imprescindibles para, cuando tengamos una negociación de cualquier tipo, desde conquistar una novia hasta cerrar un contrato importantísimo económico de nuestra vida, tengamos las herramientas adecuadas. Hacemos la pausa y volvemos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos. En Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.